Música Saludos a todos y a todas Aprovecho este momento para presentar a la ciudadanía de Buenaventura La transición en la gerencia del hospital digital Luisa Blanque de la Plata Se termina el periodo del doctor Corrales A quien le agradecemos por su trabajo, por sus esfuerzos En el medio de la contradicción, de los afanes y nuestra urgencia por mejorar este hospital Agradecemos que haya atendido nuestros llamados Quiero presentar de manera placentera, comprometido, convencido y con mucha fe Al ingeniero industrial Julio Hardinson Gómez Villamizar Una persona que conocemos, que hace parte de estos procesos Es parte de la Buenaventura con Dignidad Nos conocemos de tiempo atrás, es su capacidad y sobre todo es su compromiso Yo lo he definido como el papá del hospital No conozco a nadie en Buenaventura que tenga más pasión, más compromiso, más amor por este hospital Que es Julio Y por eso queremos presentarlo a los bonaverenses Confiados de que con su esfuerzo y el esfuerzo de la administración Y de cada una de las personas que trabajan en el hospital Vamos a sacar esta institución adelante La vamos a convertir, como lo que fue en otro tiempo, la casa de salud del Pacífico colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!